Camino con los pies de plomo, pisando con mil botas de lodo Solo quiero escapar de todo, la vida me enseño que al final estás solo Dos de arena y mil de cal, no le temas al final Hay principios donde acaba lo que hoy teme es dejar Ea, ea, que sigue subiendo la marea, ea Las cosas se nos ponen feas, pero eso no es excusa, por eso pelea Esta es la vida que siempre soñé, nada ni nadie lo echará a perder Con uñas y dientes no entiendo lo mío, todo lo que un día solito laqué Me piden colado y vuelvo el interés, ¿dónde estabas tú cuando necesité? Una bronce a grises perdiendo la fe, ahora todos quieren cacho el pastel No pierdo la esperanza mientras estoy vivo Yeah, 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 aunque para llorar no saben los motivos No pierdo la esperanza mientras estoy vivo Yeah, 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 aunque para llorar no saben los motivos Haz un día precioso y lo voy a joder, escribiendo en hojas de esta depresión Hace tiempo que deje escapar el tren y ahora siempre llueve en esta habitación Cuántas noches me la pasé en vela, si supiera lo que sacrifiqué Para hacer mi sueño realidad, tuve que todos mis miedos vente El rapero de la clase todos se burlaban, los profes me decían Nunca llegarás a nada, años después por la calle me paran Que cuando actúo cerca y que les regale entradas Y me la suben todas las fotos, nunca quise ser famoso Yo solo quería cantar así poder sanar este corazón roto Ver a mis padres orgullosos, con lágrimas en los ojos Que sean de felicidad al verme alcanzar todos mis logros Y vengo desde abajo y se nota Porque donde unos ponen excusas yo le pongo pelotas Mis temas no se bailan, mis temas te trastocan Prefiero ser un don nadie que hacer música pa' idiotas No suelo en discotecas y en tu cora Mis temas se sienten, se disfrutan y se lloran Me mueve el dolor, no el dólar Pues si escribes de corazón todo lo material te sobra Decían que yo no podía lograr todo lo que un día soñé Pero aunque vengo de abajo, mi esfuerzo y trabajo me hicieron vencer Cuántas veces me dijeron que no, que parara de intentarlo Que la música era un hobby, que nada de amor ni ni servía de algo No pierdo la pereza mientras estoy vivo Aunque para llorar no sabré los motivos No pierdo la pereza mientras estoy vivo Aunque para llorar no sabré los motivos Sé que yo no podría lograr todo lo que un día soñé Pero aunque vengo de abajo, mi esfuerzo y trabajo me hicieron vencer Cuantas veces me dijeron que no, que por ahora no voy a intentarlo Que la música era un hobby, que no daba amor y ni se dio trabajo No pierdo la palanca mientras estoy vivo Aunque para llorar no sobre los motivos No pierdo la palanca mientras estoy vivo Aunque para llorar no sobre los motivos